Bueno, muy bien, ahora sí, 33 minutos pasaron de las 10 de la mañana, ya estamos con visitas aquí en nuestros estudios, ¿me escuchás bien? ¿Un ok? Ahí, perfecto, bárbaro. Bueno, tenemos parte del equipo Salud en tu Barrio, hoy nos está visitando, bueno, la licenciada en hostetricia, en este caso, Marilina Rodríguez, que le vamos a dar los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿estás nerviosa o no? Más o menos. Un poquito porque nunca vine a la radio, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Pero ya se veía recién que estaba como que no sabía dónde estabas, ahora sí. Bueno, bienvenida por acá. Bueno, muchas gracias. Tranquila, relajamos y qué bueno que nos vengan a visitar. Bueno, también está Natalia, Natalia Gao, que nos vino a visitar. Ella creo que habla la próxima, ¿no? Sí, la próxima habla Nat. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, Marilina, contame un poquito. Vos estás trabajando acá en el CAPS, ¿no? Sí, bueno. Yo formo parte del equipo de obstétricas, sí, es el mismo equipo, digamos, de salud del hospital también. Pero a partir de la pandemia nos trasladamos con el consultorio de obstetricia de bajo riesgo al CAPS. El consultorio de obstetricia de bajo riesgo es básicamente quienes realizamos los controles de todas las embarazadas de bajo riesgo porque, bueno, en algún caso que se detecte alguna patología, alguna complicación o lo que fuera necesario, obviamente se deriva al especialista que sea necesario hacerlo. Claro, sí. Pero bueno, nosotras nos ocupamos todos los días. Hay una obstétrica en el CAPS de lunes a viernes para poder realizar los controles de embarazo o responder por ahí a las dudas de alguna mujer que, bueno, que tiene dudas si está embarazada o no o necesita hacer algún otro tipo de control también. Ajá, está perfecto. Bueno, Marilina, y contanos, ¿tienen algún horario? ¿Tienen que ir sacando de turno? ¿Cómo es eso? Bueno, justamente por esta cuestión de que no se junte gente a esperar en el pasillo y demás, tienen que llamar, pueden llamar en el horario del CAPS y las chicas son las que les van a asignar los turnos. Hay algunas que por ahí, por ejemplo, con una embarazada ya empieza su control con alguna de las obstétricas, directamente saca turno con esa persona, si es que quiere hacerlo con alguna en particular. Y si no, todos los días de lunes a viernes tienen alguna para que pueda, digamos, darle turno y atenderlas. Está bien. Entonces las embarazadas directamente tienen que venir prácticamente todas acá al CAPS, ¿no? Sí. A partir de esto, y para que no vayan al hospital, también, innecesariamente, nosotras la primer consulta la hacemos en el CAPS. Es ahí donde hacemos, bueno, una encuesta con la mamá, interrogando todos sus antecedentes, si tiene algún problema o lo que fuera necesario. Si su embarazo se encuadra en un bajo riesgo, lo vamos a continuar en el CAPS. Y si es necesario derivarla a alto riesgo o a algún otro especialista, ahí nosotras ya le damos la orden para que puedan hacerlo. Pero, digamos, le facilitamos también esto de poder orientarlas y guiarlas en dónde van a continuar haciendo sus controles. Está bien. ¿Le están dando utilidad a este servicio a las mamás? Sí. Todos los días tenemos muchas. Por lo general, bueno, más allá de, ya te repito, del control de embarazo, por ahí no solamente es que vengan a controlar su embarazo, sino alguna que tiene una duda o alguna que quiera hacer alguna consulta. Mucho también, no solamente es controlar el embarazo, sino después, posterior, lo que nosotros llamamos puerperio, que son las mamás que ya tuvieron su bebé. Poder hacerles ese seguimiento, ¿sí? Que muchas veces por ahí se ocupan más del bebé que es de la mamá, pero es importante que la mamá se siga controlando, tanto en su salud como lo que es la anticoncepción, para poder asegurar, digamos, que mientras su bebé sea chiquito no venga otro embarazo y demás. Está perfecto. Bueno, Marilina, recién fuera del micrófono medio como que charlábamos un poquito. ¿Qué serían los controles? ¿Qué es lo que le recomendás en ese caso a las mamás? Sí, pero nosotros queríamos venir a dejar eso claro, lo que es la importancia del control de embarazo y por qué, porque muchas veces uno prioriza otras cosas o nosotros solicitamos ciertos estudios y algunos por ahí no se entiende el por qué, obviamente todo tiene un por qué. El control de embarazo en sí es para, no solamente para ver que un bebé venga creciendo bien y que esté en las condiciones óptimas, sino también muchas veces para prevención de otras cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando una mamá arranca el embarazo, nosotros solicitamos un montón de estudios y de interconsultas que tienen que ver también con poder prevenir cosas a futuro. No solamente hacerse una ecografía, el control de embarazo, ¿sí? Sí, obviamente tienen su importancia y también tienen su importancia las ecografías en los momentos en que nosotros necesitamos solicitarlas. Por eso que es importante que cuando nosotros citamos a la mamá concurra control y no falte, porque si no después se nos pasa el tiempo en el que era prudente hacer esa ecografía, por ejemplo. Otra de las cuestiones que nosotros les pedimos y que es netamente por prevención es, por ejemplo, que la mamá se haga un control con el odontólogo, que muchas veces eso no se pedía, entonces no lo tienen en cuenta, pero es muy importante. La salud bucal, por ejemplo, de la mamá, porque el tener algún proceso infeccioso en la boca puede llevar, por ejemplo, a un parto prematuro, ¿sí? Sí, cualquier proceso infeccioso en la boca puede hacer, bueno, en otros lugares también, pero particularmente en la boca, puede hacer que la mamá empiece con contracciones y tenga un parto prematuro que se podría haber evitado simplemente con haber hecho el control con el odontólogo y si esa mamá tenía una carie o cualquier otra cuestión que solucionar, se solucionara previamente y ya sería un problema menos. Ni hablar, por ejemplo, no hablemos de, por ahí, de llegar a un parto prematuro, pero sí una mamá con una odontalgia, que es un dolor de muela, estando embarazada, hasta nos vemos limitados en el analgésico que la mamá pueda tomar para no tener dolor, porque obviamente está embarazada. Entonces la realidad es que todo esto hace a la prevención, por ahí más que a la atención del embarazo, que también es otra parte importante. Igual, lo mismo que lo que son los laboratorios, ¿sí? El sacarse sangre o los análisis de orina, a nosotros nos sirven para ver un estado general de la mamá, la mamá que está anémica y va a necesitar reforzarse con hierro, la mamá que por ahí tiene alguna serología que nosotros llamamos estudios que se piden y que va a tener que hacer un tratamiento paralelo al embarazo para poder tratar esa infección o lo que fuera. Y otra cosa muy importante también, y en esto por ahí remarcar lo que es el control prematuro, que quiere decir que cuando una mamá sospecha que está embarazada, concurra lo antes posible para que podamos confirmar o descartar ese embarazo y para que si realmente está embarazada, podamos, por ejemplo, hacer la suplementación con el ácido fólico, que es algo muy importante durante las primeras semanas de embarazo. La suplementación con el ácido fólico es importante para el desarrollo del tubo neural del bebé, pero es importante que la mamá lo tome durante las primeras 12 a 20 semanas, ¿sí? Ah, mirá. Entonces, si llegamos tarde al control y esa mamá no se suplementó, nos perdimos esa oportunidad. En realidad, en una mujer en edad fértil que tiene intenciones de buscar un embarazo, lo ideal sería arrancar antes de quedar embarazada, ¿sí? Unos dos o tres meses antes. Pero bueno, si el embarazo llegó, sea inesperadamente o como fuera, tratar de arrancar con la suplementación lo antes posible. Por eso hacer un control y también porque, obviamente, ahí le vamos a pedir todo y nos va a servir también, en el caso que hubiese alguna otra cuestión que tratar, hacerlo lo antes posible. Es muy importante todo esto que estás diciendo. Seguramente ustedes, cada vez que van las chicas o las futuras mamás, le deben explicar todo esto que están hablando al aire. Pero está bueno por ahí como refrescar un poco la mente, ¿no? Sí, yo siempre les digo, por ahí las primeras veces se hacen, los primeros controles se hacen más largo o más amplio todo lo que pedimos porque es mucho, pero una vez que tenemos todo eso y nos podemos ordenar y organizar, después el control tiene una rutina. Por lo general, al principio es una vez por mes, a no ser que, bueno, hubiese alguna otra cuestión que revisar antes, pero si no, es una vez por mes y a medida que nos vamos acercando ya más al momento del nacimiento, empieza a ser cada 15 días y después una vez por semana. Y es importante también que la mamá cumpla con esto, que cuando la citamos al mes o a los 15 días concurra, porque muchas veces eso nos da tiempo, si hay que proceder de alguna manera o pedir algún otro estudio o sospechamos alguna cuestión, que el bebé crece poquito o no crece mucho, aumenta de peso o no aumenta de peso la mamá, medimos la panza todas las veces, escuchamos los latidos, le controlamos la presión, que es algo muy importante. En muchos aspectos, el control del embarazo tiene su porqué. Qué lindo, qué importante. Bueno, de cualquier manera, ustedes o vos estás todos los días, mencionaste al comienzo de la nota, de que hay atendiendo en el CAPS. Todos los días hay una obstétrica distinta. Ah, hay una distinta. Sí, nosotras tenemos, somos en este momento, somos tres obstétricas realizando control de embarazo en el CAPS, pero todos los días, de lunes a viernes, hay alguna. Ah, perfecto. Tenemos nuestros días distribuidos, pero pueden llamar, consultar con las chicas, si quieren turno con alguna en particular o si necesitan un turno de un día para el otro, con la que esté atendiendo el otro día, se les va a dar. ¿Vos tenés algún día especial? Yo particularmente estoy los miércoles. Ahí están los miércoles, perfecto. Después está Alejandra Lazarte, que es otra obstétrica. Ella está los lunes y los jueves. Después hay otra obstétrica que viene de otra ciudad, que es Cristina de Limagín, que está los martes y los viernes a veces. Bueno, está completa la semana. Toda la semana siempre garantizamos que haya alguna. Claro. Y si nosotras, porque alguna es enferma o lo que sea, tratamos de que siempre esté alguna presente. Y que las mamás o futuras mamás, o sea, no tengan inquietudes, que vayan y que vuelquen todo lo que quieran saber. Ni hablar. También eso, por ahí remarcarles que es importante aprovechar cuando van al control para sacarse todas las dudas que tengan, nos pregunten todo lo que sea. Nosotras siempre tratamos de aprovechar el control, por ejemplo, para darle pautas de cuidado, de alimentación, de qué tipo de actividad, por ejemplo, pueden hacer y cuáles no. Un montón de cosas. Pero bueno, a veces les surge alguna duda en particular que aprovechen el momento del control, ya que nos vemos varias veces durante todo el embarazo. Sí, igual. Siempre para ir con la duda, con la consulta, con lo que sea necesario. Y si, obviamente, antes de la fecha del control les sucede algo, ni hablar que siempre tenemos la guardia. La guardia está 24 horas, los 365 días del año, para lo que sea que les pase. Claro. Que sea una urgencia o algo que motiva la consulta. Y si no, te repito, todos los días a la mañana nos encuentran también en el CAPS. Bueno, perfecto. Yo tengo la vida de comunicación con el CAPS. Creo que es el 2281-572813. ¿Puede ser, Nati? Bueno, está perfecto. Ahí los va a atender Natalia y les va a dar el turno. Ok. Bueno, la verdad que ha sido un gusto que te hayas acercado por acá. Espero que te hayas sentido cómoda. Sí. Seguramente nos vamos a encontrar en otro momento. Seguramente en otro momento. En otra charlita por ahí. Te vas a pegar una vuelta. Así que muchas gracias, Marilina, por venir. No, gracias a ustedes por darnos el espacio. Dale. Gracias, Nati, también. Chao. Que la pasen, Bárbaro. Bueno, este es un poco el equipo de Salud en tu Barrio, que estaba charlando por aquí. Salud en tu Barrio, que estaba charlando por aquí.